¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a hacer estos bocadillos de plátano súper fáciles y deliciosos. Necesitaremos un plátano, 3 cucharadas de crema de cacahuate. Si quieres saber cómo hacer tu propia crema de cacahuate, te dejo el link aquí abajito en la descripción del video. También necesitamos aproximadamente 20 gramos de chocolate amargo para derretir. Lo primero que haremos será partir el plátano. Yo lo voy a hacer de forma diagonal para que los pedazos queden más grandes y lo llevaremos al congelador. Por mientras vamos a derretir la crema de cacahuate y el chocolate en el microondas. Para que queden con una mejor consistencia, le pondremos una cucharadita de aceite de coco a cada uno. Con 30 segundos en el microondas será más que suficiente. Y ahora sí, sacamos el plátano del congelador y empezaremos a armar nuestros bocadillos. Primero ponemos un poco de crema de cacahuate y encima pondremos el chocolate. Y de esta manera haremos todo el plátano. Por último, los pondremos en el congelador durante unos 5 o 10 minutos. ¡Y listo! Espero que les haya gustado este video. Esta receta me la compartió una amiga y la verdad es que me encanta. Recuerda darle manita arriba y suscribirte al canal. ¡Adiós!